Hola Astrofrikis, estoy súper cabreado, tan cabreado que he tenido que ponerme a grabar un vídeo así de loco, simplemente para poder desfogarme un poco, ¿vale? Os explico. Astrofriki Hace unas semanas me sugirieron hacer un vídeo sobre un científico al que no conocía, ¿vale? Que se llama Juan Oro, bueno, Joan Oro. Este hombre, la verdad, yo mismo no sabía quién era, así que me puse a investigar. Y rápidamente me di cuenta de que el señor Oro es un puñetero genio que ha descubierto una cantidad de cosas brutal en un montón de campos diferentes. Este hombre estudió bioquímica, pero no es simplemente un bioquímico normal, no. Este hombre es una de las personas más importantes en todos los descubrimientos geológicos y químicos realizados en la Luna, realizados en la atmósfera de Marte. Ha estado nominado a los premios Nobel varias veces. O sea, ha sido el... Joder, es que no me salen ni las palabras. Fue la primera persona en sugerir la idea de la panspermia, es decir, que la vida, o al menos los componentes básicos de la vida, viniesen del espacio, en asteroides o en cometas que cayeron a la Tierra, que es, de hecho, una idea que es ampliamente aceptada a día de hoy por la comunidad científica. Es decir, es un hombre que ha colaborado con la ciencia de manera increíble, con la ciencia espacial especialmente. Y no le conoce ni Cristo. No le conoce ni Cristo. O sea, estamos en España, que no conozcamos a un científico, vale, puedo aceptarlo, puedo entenderlo. Pero de ahí, a que uno vaya a Internet, intente buscar información de este hombre y no encuentre información ni siquiera en la página web de la Fundación Joan Oro, que él mismo creó, eso ya es más triste. Así que me he tirado dos semanas buscando información en todas las páginas web del universo, intentando encontrar algo sobre su vida, un pequeño detalle, una migaja de información, algo. Nueve de cada diez páginas que he visitado eran copia-pega de Wikipedia. La única que me ha dado un poquito más de información sobre su vida, pero realmente un poquito, ha sido la página web de la Fundación. Y realmente estoy diciendo de... Básicamente una cronología. Fecha, en 1947 hizo esto. En el 56 hizo esto. Nada más. Después descubrí que en la Wikipedia, en inglés, tenía un poco más de información que la Wikipedia en español, cosa que tampoco me extraña, ya que la mayor parte de su carrera se hizo en Estados Unidos. Bueno, también encontré información en una entrevista que le hicieron en el año 74, que hay un canal que subió a YouTube, gracias a Dios, y de ahí he podido sacar de sus propios labios un poquito más de información útil. Y después de dos semanas de búsqueda y de rendirme al final de decir, ya está, ya he encontrado todo lo que se puede encontrar, resulta que estoy buscando imágenes. Estoy buscando una imagen de él. Hago clic en la imagen y me descargo un PDF. Ese PDF es una biografía completa, completa de él, con nombres, con sitios, con fechas, con impresiones, con todo. Y gracias a ese PDF encuentro el nombre de un científico con el que estuvo colaborando hace años. Busco a ese hombre, a ver si encuentro una imagen suya, y como por casualidad caigo en una imagen de Joan Oro. Hago clic en esa imagen y descubro un segundo PDF con toda la información de su vida, para complementar la que ya había conseguido con el primer PDF, que era, de hecho, su obituario. Lo más fuerte, estos dos PDFs, que son la única fuente de información completa que he encontrado para poder haceros un vídeo contando su vida y dando un punto de vista un poco personal, de este gran científico, están en inglés. LOL. Vale, sí, hizo toda su carrera en Estados Unidos, pero no deja de ser un científico español. Un científico español de renombre internacional. Y no tenemos huevos de poner una biografía completa suya en ninguna parte, ni siquiera de coger estos PDF y traducirlos. Porque lo peor es que los ha descargado del Instituto de... ¿Cómo coño se llama esto? Lo ha descargado del Instituto de Estudios Catalanes, de Barcelona. Instituto de Estudios Catalanes. Y no tienen los santos cojones de traducirlo. Porque si lo hubieran hecho, lo hubiera encontrado. No. Cogen el texto, lo plantan en inglés y a tomar por saco. Y encima, tan mal referenciado que en la primera búsqueda que he hecho buscando su nombre, no lo he encontrado. Lo he tenido que encontrar por pura casualidad haciendo una búsqueda relacionada de imágenes. ¿En qué país vivimos? Es que es vergonzoso. Es que es vergonzoso. O sea, ¿vosotros no os hacéis una idea? Cuando vosotros vais a YouTube y veis un vídeo de un divulgador científico que os hace un vídeo de 10, 15, 20 minutos sobre un tema, no os imagináis el trabajo que tiene hacer ese vídeo. Y esto no solo me pasa a mí. O sea, estoy convencido de que esto le pasa a todo el mundo. En cuanto intentamos encontrar algo de información en castellano, mierda para ti. Es que se le quitan a uno las ganas de todo. Así que ya está. Simplemente os quería compartir este... Esta frustración que siento. Bueno, de una cosa estoy seguro, pero totalmente seguro. Y es que mi vídeo va a ser la puñetera referencia si alguien busca información sobre este hombre. Porque es que en ningún sitio vais a encontrar información completa y veraz de su vida. En español, aparte de mi vídeo. Es que es muy triste. O sea, que yo no soy historiador, que no soy un científico, o sea, soy un pavo que hace vídeos en YouTube. ¿Y soy yo quien tiene que buscar la información de uno de los mayores científicos del siglo XX? ¿En serio? ¿Soy yo quien tiene que hacerlo? O sea, es que es de vergüenza. Es que es de pura vergüenza. Simple y claramente. Es que no... Es que no hay palabras. Es que no hay palabras. Y esto me pasa con cada vídeo que hago. A ver, hay temas en los que es un poquito más sencillo, normalmente porque ha habido otro divulgador que ya se ha comido este trabajo antes que yo y del que puedo tirar un montón de información. Pero en este caso, por lo visto, nadie ha hecho nada sobre él, aparte de algún pequeño articulito que han hecho un puñetero copia-pega de Wikipedia. ¿Para qué vamos a buscar más lejos, verdad? O sea, hay una entrevista, una entrevista que le hacen a él directamente. No me acuerdo en qué revista, en qué página era. No la tengo delante ahora mismo. Pero le hacen una entrevista a él. Está él respondiendo preguntas. Y la información de cabecera donde te describen un poco quién es este hombre, qué ha hecho en su vida, es un copia-pega de Wikipedia. Tienes a este hombre delante, joder, pregúntale qué es lo que ha hecho en su vida y que te lo diga él. A nivel periodístico de España, pues demostrando su calidad asombrosa y magnífica, igual que cuando hablamos de cometas o de asteroides que van a destruir la Tierra o de superlunas de sangre que inigualables e únicas que se repiten todos los meses. En fin. Bueno, dejo de grita. Voy a seguir escribiendo el episodio. O bueno, no, no, es que no. Ya escribí el episodio tranquilamente en mi casa, ahora que ya tengo el documento para hacerlo. No, ahora lo que voy a hacer es editar el vídeo, este que estáis viendo ahora mismo, y voy a subirlo. Cuánto odio tengo ahora mismo. Bueno. Y ya sabéis. Levantad la vista al cielo. Sed astrofrikis. Y que disfrutéis el vídeo cuando salga. A más ver.